El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta en su dignidad en la búsqueda del tiempo. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta en su dignidad en la búsqueda del tiempo. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta en su dignidad en la búsqueda del tiempo. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta en su dignidad en la búsqueda del tiempo. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta en su dignidad en la búsqueda del tiempo. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero, tan alta en su dignidad en la búsqueda del tiempo. Pero dale salvadoreño, dale, que no hay paparos pequeños, dale, que después de azar el vuelo se le entreguen su color, y dale salvadoreño, dale, dale salvadoreño, dale, dale salvadoreño, dale, dale salvadoreño. Gracias.